¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a traer unos tipsitos y unas maneras súper rápidas de convertir tu maquillaje normal a un maquillaje de San Valentín, porque pues ya viene esta fecha tan especial para muchos. Y si tienes una date o si vas a salir a celebrar con tus amigas, algo que necesites un maquillaje como que un poquito más de que no tan simple y a lo mejor no tienes tanto tiempo, quiero agradecerle a mi Instagram fam por siempre estar bien al pendiente conmigo cuando no sé qué grabar y que les pregunto de que una encuesta súper rápida y todas me contestan. Muchísimas gracias en verdad por estar al pendiente conmigo. Si quieren ver cómo realicé este look, les voy a dejar el link en la cajita de descripciones. Este salió el miércoles pasado. Vamos a empezar. El chiste es no quitarnos nada, es hacerlo con lo que tenemos ya puesto por si no tienes como mucho tiempo de que desmaquillarte completo y volverte a maquillar. Entonces solo darle como algunos upgrades, por decirle de alguna manera. Lo que voy a hacer primero es cómo voy a quitar este labial porque está muy intenso. Con la brochita con la que normalmente me pongo la base, voy a como difuminar todo para que no se vea un manchón. Me voy a aplicar un poquito de humectante en lo que hago el cambio de los ojos o lo que vaya a ser en el resto del rostro. Ok, de humectante yo uso este que es de la marca Blistex. La verdad está súper padre, huele súper rico. Bueno, para empezar con las mejillas quiero darle un poquito más de color, hacerme como más peachy, más rosita, porque es San Valentín, entonces todo es como muy sweet y tenemos que jugar con estos colores. Entonces de esta paletita de blushes de Pixi, lo que voy a hacer es que voy a combinar este rosita fuerte de aquí y el naranjita de acá para dar un poquito más de color a mis mejillas y lo voy a aplicar a golpecitos. No quiero quedar como muñequita, entonces a golpecitos. Quiero dar así como el efecto de estar como ruborizada y así como que todo es súper lindo y me encanta. Ahora, para los ojos, quiero darle también ese efecto un poquito más cálido, como rositas, meloncitos, algo como más sweet, más así la mirada como... ¿saben cómo? Entonces voy a usar la paletita de Sahara by Lluvias. Voy a empezar con este colorcito de aquí que se llama socoto o socoto o algo que nunca aprendí a pronunciar, que es un naranjita, pero la voy a aplicar con una brocha pequeña, porque como ya traigo pestañas, traigo delineado, no queremos arruinar todo esto. Entonces una brochita pequeña, plana, pero no súper plana, o sea como plana, peludita. Entonces voy a tomar poco producto y lo voy a ir aplicando en mi cuenca. Voy a difuminar con mucho cuidado. Me llevé de qué? Algo de la colita. Vean la diferencia. Pusimos una sombra y la difuminamos. Al último, al último voy a retocar esa colitititita que la regué, pero hasta el último. Lo que voy a hacer siguiente es que voy a tomar este color que se llama Jamila o Yamila o algo por el estilo. Lo voy a tomar y lo voy a aplicar en toda la línea inferior de mis pestañas. Bueno, no, no es cierto, no en todo. Dos tercios. Y en el primer tercio voy a aplicar esta sombrita metálica que se llama Lulú, que es como un tipo Rose Gold o algo por el estilo. Tomé en una brochita pequeñita, plana, y la voy a humedecer un poquito porque es metálica y ya saben que los metálicos van humedecidos. Entonces, por último, en la línea inferior de mis pestañas, voy a tomar esta sombrita que se llama Katzina para como difuminar todo. Y la verdad me dieron un poquito de ganas de tomar esta Jamila, Yamila, lo que sea y aplicar un poquito en la esquina exterior de mi ojo para oscurecer un poquito, dar un poquito de profundidad y difuminamos con mucho cuidado otra vez. ¿Ven cómo todo es súper sweet ahora porque es rosita y naranjita? Algo que no puede faltar en mi vida es el iluminador y voy a dar otra pasadita. Como pusimos blush, robé un poquito de protagonismo. Entonces, voy a aplicar un poquito de iluminador. Este es de Bisú, que me encanta. Es súper económico. Y aparte, sabe que es súper cute. Ok, voy a tomar un poquito y aplicar en mi lagrimal en el huesito de mi ceja. Y con el dedito también en el arco de cupida. Para finalizar, voy a aplicar lipstick, pero ya no quiero aplicar rosas y rojos así porque como que es too much. Entonces, voy a aplicar un color tipo como Toffee. Este se llama Terracota de Quejel Javive Lip Mate. Vamos a finalizar agregando un poquito de fijador de maquillaje. Este es de Diamond Beauty. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que puedan aplicar como estos pequeñitos tips de que hazlo con una brochita bien chiquita, difumina con cuidado. Y esas, como que estas pequeñas cositas que le dieron el cambio al look, espero que lo puedan aplicar. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, comentar si tienen dudas o qué es lo que quieren ver en mi canal, compartir este video si les ha gustado y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.